Llegó Piratas del Caribe a Fortnite, así es, llegó el evento de las velas malditas Y hay bastantes recompensas interesantes en este nuevo pase Resulta ser que es un pase el cual dura 17 días y 17 horas Básicamente 18 días Vamos a ver una de las recompensas que trae Primero por la parte gratis Emoticones Este está chido, eh, el teclado esquelético Acá bien black metal Luego tenemos subida de nivel Tenemos, ah mira, la mochilita de Jackie Chan Mi queridísimo Jack Sparrow Ah, o sea, tiene dos versiones Ah, interesante Subida de nivel Un spray Una pantalla de carga Otra subida de nivel Ah, mira, Sable y Calaverio Son las espadas del Jack Chan Y, ah, mira, el perla negra Premio de Jack, mochila retro Estas ya son las recompensas del pase de paga Porque este pase tiene un costo de mil monedas Si nosotros lo queremos comprar, que es lo que viene en el pase Lo de paga Viene primero acá la brújula de Jack Luego el licón del estandarte Más niveles Ah, 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 ah Como corre Jack Sparrow Ah, 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 ah Eso está buenísimo Ah, este gesto está increíble Ah, 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 ah Subida de nivel La espada de Jack Sparrow Ah, ah, ah Para que venga todo perfecto Su emoticón, por así decirlo Eh, jarrón de tierra ¿Cómo se pone a bailar? Ah, 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 ah Subida de nivel Y obviamente la skin de Jack Sparrow En el cual tiene su versión de Lego Fortnite Está bastante bien, eh O sea, está interesante, está interesante A ver Y aparte vamos a ver que las misiones de Jack Sparrow Nos va a traer el barquito Nada más dice barco de Jack Pero claramente es el Perla Negra Eh, mira nada más Jajaja Se ve bastante bien, eh El Perla Negra Para eso ¿Cómo vamos a poder subir de nivel en este pase? ¿Qué vamos a poder conseguir? Bueno Eso trae unas misiones Mil monedas Para tener la skin de Jack Mira nada más Si tiene mucho su Su pinta Todo esto se va a subir con algunas misiones Pero Aparte de eso Vamos a tener que conseguir El mapa del tesoro Los ocho trozos del mapa Para poder conseguir La recompensa gratuita De el Perla Negra Estas son algunas de las recompensas Que vamos a tener en este evento ¿Qué mejor que venir a hacer esas misiones Como un pirata? En este video te voy a enseñar Cómo conseguir las misiones De piratas del Caribe Así que vamos a ver Cómo se consiguen Una de las primeras misiones De piratas del Caribe Nos va a pedir que vengamos a esta zona Que es exactamente aquí En avión naufragio Y aquí Nos va a decir que nos subamos al barquísimo Y saltemos por el tablón Con tanto desmadre que dejaron aquí ¿Cómo lo hacemos? Mira qué es el tablón Eh, caminamos por el tablón Y nos llevamos la misión ¿A dónde crees que vas, amigo? Tú no te me escapas Eh, conseguimos ya Medallas de oro ¿Monedas de oro? Ah, mira Otra misión nos va a decir Que tenemos que dar Diez tiros a la cabeza Ay, amiguito Uy, gracias amigo Eh, nos llevamos la misión De eliminar a diez jugadores O hacer diez tiros a la cabeza Perfecto, eh Bastante bien A ver, tenemos un nuevo NPC Que se llama Capitán Barbosa Ah, mira Tiene Ah, el tesoro Oh, man Podemos usar esto Oh, güey Grandioso, eh Eso nos va a servir bastante Otra misión de Piratas del Caribe Nos va a pedir una pistola Ya que nos pide que acertemos Un tiro de pistola Ah, bro Eh, le metimos un tiro Pero qué mamada fue esa No le empujé Me barrí hacia él Y le clamí el pito, güey Básicamente Ahí está Se supone que tenemos que venir A esta zona del mapa Ahorita se los enseño Porque tenemos que venir A recoger un jarrón de tierra Ahí está Ya tenemos nuestra misión completada Eh, jeje Listo Y ahora sí La ubicación que necesitamos Para hacer esa misión Es exactamente aquí En esta parte del mapa Y ya tenemos nuestra misión ¿Qué es esto? Ah, mira Barco en una botella Es uno de los nuevos objetos míticos Y hay una misión de esto No dice que tenemos que romper estructuras con esto Después de haber tomado Lo de Jack Sparrow Nos va a decir Que tenemos que venir A entregárselo A este lado del mapa Justo en la orilla Que vamos a buscar a Jack Sparrow Y entregarle jarrón ¿Dónde mierda es estar ese güey? Mira, aquí está mi amigo Jack Hola Jack ¿Cómo estás? Tengo que entregar un jarrón Ahí está el jarrón de tierra Muchas gracias Eso nos da una misión Eh, mira Ahí hay alguien Para este punto Ya habremos desbloqueado Nuestro primer trozo del mapa Esto quiere decir Que ya llevamos Cuatro misiones completas Del evento de Piratas del Caribe Recordemos que son Ocho piezas en total Así que aún nos quedan Algunas por descubrir Ay, amiguito Te moriste Bueno, se supone que Con esto El barco En una botella Tenemos que romper Un montón de estructuras Dice que rompamos 100 Entonces, aquí en el barco Oh, man What the fuck ¿Qué es esto? Oh What? ¿Qué? Rompí 250 estructuras Según esto Ahora vamos a agarrar De todo Oh, man Ah, mira Hay una misión Que nos dice Que recojamos Mil barras de oro Eh, sin problema aquí Hicimos mucho desastre Entonces creo que podemos Ah, mira Y encontramos otro de estos Todavía nos falta La misión De destruir Estructuras O elementos Con el barco En una botella Así que vengamos A la estación De trenes Que creo que hay muchas estructuras Justo aquí Y utilicémoslo A ver cómo funciona Oh Ven Oh What? What? Hace destrozos eso, eh Uy, mira Oh Oh Man Gracias A ver Capturamos Y vientos A mí me hacía falta Algunas cosillas Por ahí Entonces Bastante bien Vientos Nos llevamos la misión De saquear Mil monedas de oro Bastante bien, eh Ah, mira Hay otra etapa Oh, man Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que intentabas, eh Nos llevamos la victoria En el evento De piratas del caribe Con coronita, eh Bastante bien Dos mil años más tarde A ver Nosotros Nos toca romper Todo eso ahora Eh Con eso nos llevamos La misión de romper Todas las estructuras Con esta cosa Está genial, eh Dos barquitos Y bastardo para hacer La misión de romper Todo Ja, ja, ja Qué cabrón Está muy roto Y bueno amigos Después de haber terminado La primera etapa De las misiones De Jack Sparrow Vamos a ver Que nos dan Oro maldito Y con ese oro maldito Vamos a ver Hasta dónde hemos llegado Del pase Y ya tenemos La primer recompensa Hay más misiones Que se pueden hacer Pero esos son En mapas de creativo Así que vamos a buscar Algunos mapas de creativo Que nos den Bastante buena experiencia Para seguir consiguiendo Estas misiones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video